Y esto es lo más reciente Y esto es lo más reciente Lo utilizaron como en un cuarto de hotel Y se entregó y confundió con el amor y la pasión Esperando con ansias que culminara hacia el amor Y bien lloró, se arrepintió Y el amor se fue ni una carta le dejó Música En un cuarto escuro en la mañana le alcanzó De nuevo escuchó el corazón Le abandonaron sin razón En un cuarto escuro en la mañana le alcanzó De nuevo escuchó el corazón Le abandonaron sin razón En un cuarto escuro en la mañana le alcanzó Y yo sabía algún día Que eso me iba a pasar En un cuarto escuro en la mañana le alcanzó De nuevo escuchó el corazón Le abandonaron sin razón En un cuarto escuro en la mañana le alcanzó En un cuarto escuro en la mañana le alcanzó De nuevo escuchó el corazón Le abandonaron sin razón Le abandonaron sin razón ¡Gracias!